Música Tenemos distintas pieles Tenemos distintos colores Tenemos los mismos sueños También los mismos valores Tenemos distintas músicas Tenemos diferencias a la hora Pero la misma de la isla A la hora de la verdad Tenemos distintas personas Distintas pueblas de ser Pero tenemos las mismas raíces Que nos permiten crecer Tenemos distintas historias Iguales de vivir Pero la misma humanidad De nacer y de morir Tenemos distintas creencias Tenemos distintas creencias Diferentes predicciones Pero la misma esperanza Y las mismas ilusiones Las diferencias existen Y no se deben borrar Tenemos que vernos En un clima de libertad Música 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 Amor